...deportivo dominical aquí en la 800, pisa y corre, pisa y corre, con el gran Alfredo González. Corredor en primera, corredor en tercera, pasazo ahí a largo, difícil por el latín central, el latinero central la persigue y la captura, el manager le grita al corredor de tercera, pisa y corre, pisa y corre. Es el programa deportivo que se transmite aquí en Radio 800 La Gigante de Tierra, escúchelo todos los domingos de siete a nueve de la mañana, queda con ustedes la nueva voz deportiva, el gran Alfredo González. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, ya estamos aquí tempranito, hoy es domingo 30 de diciembre del año 2018, último domingo del año, último programa del año de pisa y corre, aquí a través de Radio 800, último programa del año de pisa y corre, así que hoy es último día del año, último día de, último domingo del año, hoy es domingo 30, 30 de diciembre, así que ya la familia nicaragüense se debe estar preparando aquí en Nicaragua, los preparativos son grandes para despedir el año 2018, así es que hay que hacer todos los preparativos, ¿verdad? Hacer todos los preparativos para el año 2019, así que hay que tratarse metas, hay que tratarse, hay que tratarse, hay que tratarse propósitos, hay que ponerse planes, hay que planificar para el año 2019, pidiéndoles siempre, siempre, siempre a Dios lo que va a permitirnos hacer el próximo año. Ya estamos aquí, tempranito, 7 de la mañana con 3 minutos, siempre nosotros dándole gracias a Dios por un día más, un domingo más, de estar aquí a través de Radio 800, la gigante del día, y es la gran señal deportiva en Nicaragua. No podemos dejar de agradecer a la administración de la radio, el licenciado Martín Madrid, el ingeniero Enrique Quiñones, a mi concejal Lucas Reyes, Lucas Reyes, siempre el concejal allá poniéndose las baterías, Lucas Reyes, y por supuesto que al licenciado Carlos Aragón, Carlos Aragón, allá en las oficinas centrales de Nica Bus Internacional, así que ya no tiene excusa usted para no venir a Nicaragua, o venir ahí transbordando, ¿verdad?, abiertándose, que viene por la cruzita, que viene por no sé dónde, que va por no sé dónde, que viene por no sé dónde, que está, no, hombre, un solo vuelo, usted hace su reservación en Nicabús Internacional, el espíritu de Nicaragua, allá en las oficinas centrales de Nicabús, y por supuesto pues, tanto aquí en Managua como en el occidente, en China, y viaje, viaje, viaje tranquilo, viaje contento, viaje con el placer de ir hacia Costa Rica, o de Costa Rica hacia Nicaragua, a través de Nicabús Internacional, el espíritu de Nicaragua. Saludos para los que están ya en sintonía con nuestro programa y su programa deportivo, pisa y corre, a través de Radio Managua, la 670 AM, enlazados con Radio 800, allá a la Pinolera de Tiel, la estación Pinol, Pinolera, Radio Managua, 670 AM, en San Chefe, Costa Rica, maestro. Bueno, Costa Rica, saludo para nuestro hermano Arben Calero, y por supuesto para todos nuestros radioscuchas, ¿verdad? Que estamos ahí siempre enlazados con Radio Managua. Recuerden que somos la estación hecha imagen, puedes ahí sintonizarnos o vernos a través de YouTube, ¿verdad? Radio 800.ni.com, por supuesto en nuestro portal web, y también pues en nuestro propio portal en Facebook, como dicen los americanos en Facebook, estamos ahí a través de nuestro portal Pisa y Corre, pueden vernos directamente. Recuerden que si quieren conectarse con nosotros, participar con nosotros, compartir información con nuestro programa deportivo, hacer alguna consulta con nosotros, por supuesto que pueden llamarnos al 22 504 800, 22 504 801, nuestra línea móvil, Star 8, 8, 8, 10, 41, 14, y por supuesto que mi línea móvil, que es también pública, ¿verdad? 83 93 84 20. Así que recuerden que nosotros no somos los mejores, no estamos en competencia, somos originales, y siempre a nosotros muy agradecidos con nuestros patrocinadores principales, como lo es Weston. Weston, lo debo es porque solo distribuye implementos deportivos en Nicaragua, gracias a Fabián, que sí, ¿verdad? Que siempre ha creído en nuestro trabajo, por supuesto, pues que a Isaac Rodríguez, nuestra contraparte allá en Panamá, ¿verdad? Que siempre están creyendo con nosotros, están creyendo en nosotros, el trabajo nuestro, gracias a Dios, y está siempre certificado con la verdad, ¿por qué? Porque nosotros aquí le damos cobertura completa a la publicidad de Weston. Weston es la pelota indicada para jugar béisbol y softball. En Nicaragua y Centroamérica se está jugando con la pelota Weston, cómprela en el almacén deportivo de su preferencia. Weston, la mejor opción distribuida por Rodeo Sport en Nicaragua y Centroamérica, que solo distribuye implementos deportivos. Y por supuesto que tenemos que agradecerle también al ingeniero Elio Rivera, Elio Rivera de Deporte Rivera, la Deporte Rivera que está presente en el deporte nicaragüense. Estamos en Managua, Chinandega, León, Estelí, Río Blanco, todo en material deportivo, placas de reconocimientos, trofeos, artículos de caza y pesca. Le confeccionan el uniforme de su preferencia. En Managua, las oficinas centrales, la tienda principal, la gran tienda principal, está en el centro comercial más grande de Centroamérica. El mercado oriental, Iglesia del Calvario, Juara, al lado, setenta y cinco, varas arriba, ahí los esperan los hermanos Rivera Centeno. Si quiere preguntar por un artículo deportivo, y se encuentra en Managua, en Chinandega, o bien en cualquier parte de Nicaragua o Centroamérica, llámenos al teléfono veintidós cincuenta cincuenta y seis cincuenta y tres. Deporte Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Y por supuesto que también tenemos que agradecerle a Sabri PIN, servicio de brillantado y pitura, le brillanta pisos, losas, mármol, madera, le pinta su casa, la vivienda, las cercas perimetrales, la valla, la barda, llame a Sabri PIN al teléfono veintidós cinco cinco veintisiete seis seis. Así es que, verdad, gracias también a Nicabus Internacional, que está siempre con nosotros, y por supuesto que muy agradecido con todos nuestros patrocinadores, y por qué no, en primer lugar, siempre agradecido con Dios que todavía nos sostiene y nos mantiene con nuestros patrocinadores, y por supuesto, pues, a la radio, a la administración de la radio que nos está dando el espacio, brindándonos el espacio, creyendo en nosotros, y por supuesto que, por qué no, también agradecerles a ustedes, estimados y queridos oyentes, que son la fuente principal de la radiodifusión, al escuchar nuestras locuras también, nuestras locuras y por supuesto que también todo lo que hacemos alrededor del esfuerzo con nuestro programa deportivo PISA y con ese que, muy agradecidos también, verdad, con todos ustedes, por estar siempre, siempre al lado nuestro, compartiendo la información, preguntando alguna inquietud, y por supuesto que también estar aquí al lado de nosotros cuando nuestras transmisiones a través de Radio 800, la gigante del dial, estamos transmitiendo información deportiva y por supuesto algunas transmisiones directamente, ya sea a nivel nacional e internacional. Muy agradecidos, muy agradecidos con todo lo que Papito Dios nos ha brindado este año, un domingo más, un programa más, y siempre vamos a estar ahí enlazados con ustedes, tratando de llevarles las informaciones deportivas en nuestro programa deportivo PISA y CORRE. ¿Qué tal sentimos? Pues aquí solo los domingos a partir de las siete de la mañana, y por supuesto que de lunes a viernes estamos a través de Facebook Live, ¿verdad? Y haciendo nuestro programa deportivo y llevándoles las noticias, los tips noticiosos a través del noticiero de Radio 800 en las ediciones matutinas y las audiciones de el mediodía. Así que, que bien, pues, vamos a avanzar un poquito, vamos a avanzar un poquito en relación, pues, a lo que hoy vamos a tratar, vamos a estar hablando un poco, vamos a estar hablando un poco y mucho, por supuesto, de cómo se calentó, se calentó que es un fuego, un fuego caliente, por supuesto, que es la liga del béisbol profesional, vamos a estar comentando un poquito acerca de los lideratos, están ahí ya el Boer clasificado en la segunda posición, y el equipo de los Leones de León, que ya está en palco, esperando, pues, el semifinalista que gane entre el que resulte ganador del juego extra hoy, entre los gigantes de Rivas y el equipo de los tigres del Chinandega, allá en Rivas será este partido a partir de las cuatro de la tarde. Así que, yo voy a los chinandeganos, ¿verdad, Leonel López? ¡Vamos a los chinandeganos! ¡Vamos! 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 Bueno, lamentablemente, pues, tiene que compartir nosotros esa noticia tan dolorosa de perder un hijo, ¿verdad? ¿Verdad? Mis muestras de solidaridad y condolencia para el señor Miguel Mora Collado, lamentablemente, pues, tenemos que compartir también, pues, acá noticias de esa naturaleza, pero así es la vida. Así es la vida. Lamentablemente, unos se van, otros quedan, otros quedamos. Y tenemos que seguir adelante mientras Dios, papito Dios, nos dé la fortaleza, nos dé la seguridad, nos dé salud sobre todo, ¿verdad? Nos dé salud sobre todo para seguir adelante. Así que mis muestras de condolencia a la familia del señor Miguel Mora Collado, es lamentable, ¿verdad? Una noticia como esa, que un padre tenga que sepultar a su hijo. Es lamentable que tenga que sepultar a su hijo. Así es que, bueno, nuestra solidaridad y fortaleza, pues, Miguel Mora, la familia también, para que sigan adelante, que sigan adelante en este bregar, ¿verdad? Es lamentable. Pero bueno, así es la situación, así es la situación en la vida, hay que seguir adelante, ¿verdad? Porque ante la situación de la vida y ante Dios, pues, somos prestados en este momento, en este terruño. Pero así es la vida. Así es que, bueno, vamos a estar comentando, les decía, acerca de la profesional, pues, a ver, hoy se pueden definir también los lideratos, ¿verdad? Hilton Calderón es uno de los que está ahí, pues, peleando el liderato de bateo y podría constituirse también Hilton Calderón por primera vez como champion bateo. Hay que ver cómo le va hoy al chamo William Vázquez, ¿verdad? Que también está peleando por ahí el campeonato de bateo. Hilton Calderón, pues, el muchacho de Carazo, el que juega para el Bayern profesional actualmente, pues, está también de líder en carreras impulsadas. Y hay algunos asteriscos, pues, que también vamos a estar comentando acerca de esta gran final, podríamos decirle, de la etapa regular, que nunca antes había existido este asterisco, aparte, ¿verdad?, de que un clasificado, o el tercer clasificado, se definiera como un juego extra. Es primera vez, pues, en las 14 ediciones que tiene nuestra pelota profesional, que se define por un juego extra, o un juego extra. Y también, hoy, podría definirse, ¿verdad?, el champion bate, ¿verdad?, que está actualmente, pues, en manos de este muchacho Javier Robles, y que podría convertirse también en dos años consecutivos, en dos ediciones consecutivas, ¿verdad?, de conquistar, pues, el liderato de bateo. Pero hay que ver, pues, lo que pueda hacer hoy William Vázquez ante los tigres del Chinantega. Y, vamos a ver, pues, quién será el rival de los indios del Boer en la etapa semifinal, que iniciaría la semifinal el próximo 2 de enero del año 2019, aquí en la capital. Porque serían dos juegos, prácticamente, ¿verdad?, dos juegos para el equipo del Boer, y uno, ya sea en Rivas o un juego allá en Chinantega. Y, hombre, sería atractivo, sería atractivo, a ver, pues, que me comenten ahí, ¿verdad?, sería atractivo ver una final Tigres-Leones. Ah, bien, Tigres-Leones, sería una final de rugidos, ¿verdad?, una final de rugidos, Tigres-Leones, ¿verdad?, imagínate vos si los tigres vencen hoy a los gigantes de Rivas, una posibilidad. Y si los tigres vencen en la semifinal a el equipo de los indios del Boer, imagínate vos esos estadios en Occidente, en Occidente, donde son las mayores plazas de fanáticos y aficionados, porque esas plazas verdaderamente se mantienen hasta el topete, se mantienen llenos esos estadios, prácticamente. Ahora imagínate ya una final, una gran final como sería entre el equipo de Tigres y Leones, ¿verdad? Y, lamentablemente, hoy los tigres van ante los gigantes de Rivas que antes habían protagonizado, pues, también grandes finales. Grandes finales, pues, habían protagonizado estos equipos, estos conjuntos en la profesional, pero que hoy, pues, van a definirse en tercer lugar por la clasificación. Y ya, pues, los Leones de León, pues, que están esperando, pues, a el semifinalista que ganen entre el equipo de el Boer y el que resulte hoy ganador en el juego extra entre los gigantes de Rivas y el equipo de los Tigres en Chinandega. Tendremos la llamada telefónica. Buenos días, en su programa deportivo, Pisa y Corre. Buenos días, licenciado, hola, este, sí, es para, para saludarlo a ustedes, que pasan muy buen, feliz, 15 años. Y para mí me gustaría mejor que la seleccionada de la UE que no hay danza de Rivas, porque tiene mejor equipo Rivas que el Chinandega. Si Chinandega juega con el Boer, es un hecho que va a fortificar el Boer y pase buen día. Bueno, gracias, gracias, pues. Entonces, que bien, pues, que bien para, que bien pueda por su opinión y efectivamente, pues, creo que, bueno, yo, yo, yo creo, ¿verdad? Que, que, que una final Boer-León sería también un atractivo, ¿verdad? Por aquello de los, de la rivalidad que ha existido, pues. Pero también hay una situación bastante, no sé, pues, ¿verdad? Los estadios pequeños se miran más hermosos. Ah, aquí el Estadio Nacional, Denis Martínez, ¿verdad? Con ese público. Yo, si yo fuera el administrador del estadio, yo ocuparía solo un lugar ahí, ¿verdad? En el centro, detrás del home. Ah, ahí, ¿verdad? Si fuese la final Boer y León, ¿verdad? Como estaba apuntando el aficionado. Ah, para que la gente se congregue, ¿verdad? O se concentre, perdón. Se concentre en un solo punto y se sienta, digamos, el ambiente deportivo, ¿no? Que mirar este público en el Estadio Nacional aquí como una mazorca, esa mazorca de maíz amarillo, como decía mi tío Clepto, ¿verdad? Un granito por aquí, un granito por allá, un granito por aquí. No, pues, entonces no hay ese ambiente que hay como en los otros estadios. O, bueno, miraba el huevo de Chinandega ayer. O sea, la gente está concentrada, pues, son los estadios más pequeños. Y acá, este estadio Nacional, pues, lamentablemente, además de que el público, pues, hay que decirlo, pues, el público de Managua no está respaldando verdaderamente a su equipo, pues, pues, a la aficionada. Yo no voy con ninguno, pues, no voy con ninguno, pues, ¿verdad? Pero me identifico, claro, con el equipo de mi país, los tigres de Chinandega. Yo quisiera, pues, que los tigres, ¿verdad?, que han ganado más ediciones, en todas las últimas ediciones, para que estuviera ahí. Pero, bueno, vamos a seguir comentando. Llamamos, atendemos a la demanda. Leónel, adelante, le escuchamos. Adelante, adelante. Sí, adelante, para tener una pregunta. Oiga, me he dicho que le va a un lanzador de los todos los especiales que anda un muchacho que me llama Yacar López. Quiero que me pongan estas preguntas y también que si pedía está el otro, el paleta, José David Rugama, en Chinandega, gracias. Así es, estimado. Uno de baja y el otro se mantiene todavía. José David Rugama se mantiene todavía ahí con los tigres del Chinandega, efectivamente, así usted lo ha dicho. Y, bueno, decimos, verdad, que los estadios pequeños son más atractivos. Los estadios pequeños son como más, se concentra más la persona, los aficionados. Y esas plazas, por ejemplo, de Riba, de Chinandega, de León, permiten, digamos, de que el ambiente deportivo, el ambiente del aficionado, el ambiente del fanático, se proyecte más hacia el terreno de juego y que los peloteros, pues, sientan, digamos, ese acercamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, y hay, este, son plazas que, a lo largo de la historia, a lo largo de estos campeonatos nacionales, tanto el Pomares como los otros campeonatos, Esperanza y Reconstrucción, también, pues, los otros campeonatos antes de estos campeonatos Pomares. Bueno, también, ¿verdad?, estos estadios son ahí, pues, hay que recordar que históricamente, históricamente, estos estadios ya son viejísimos, ¿verdad?, creados, construidos, perdón, desde 1970, 70 y algo, ¿verdad?, y han aguantado, pues, ¿verdad?, calor, lluvia, del todo, ¿verdad?, vientos del todo tienen estos estadios, pero se sostienen, y los que los sostienen, verdaderamente, pues, son las administraciones, ¿verdad?, no es que digan que aquí necesitamos nuevos estadios, la gente pide nuevos estadios, pero, bueno, lo que necesitamos, creo yo, no son nuevos estadios, además de que nuevos estadios son verdaderamente infraestructuras que las deben de construir prácticamente las administraciones locales, o sea, de las alcaldías, entonces, lo que necesitamos son administradores que puedan construir o crear infraestructuras para estas nuevas generaciones, y dejar estas piezas de infraestructura para los que ya dieron su vida útil, pues, que todavía se le sigue sacando, se le sigue sacando, se le sigue orteñando, ya está la última, ya como una vaca vieja, se le sigue sacando la leche, se le sigue sacando, pero no se le mete, no se le mete, solo le dan una maquilladita y nada más, pues, pero creo que lo que necesitamos son administradores administradores con visión de futuro, administradores con visión de futuro que construyan nuevas infraestructuras que los impuestos de los que pagan impuestos se proyecten a alrededor de la recreación, ¿verdad? y no dejarle toda la carga, pues, a los que tienen que hacerlo, bueno, en este caso, lo que pagamos los impuestos de rodamiento, lo que pagamos impuestos de bienes inmuebles, lo que pagamos impuestos, de todo lo que pagamos, entonces, y ahí, no solamente que se vaya en salario, ¿por qué? porque ya hay, actualmente hay, hay restricciones en el presupuesto nacional, hay restricciones en el presupuesto para educación, lamentablemente, ¿verdad? ¿Cómo vas a recortar el presupuesto para la parte educativa cuando es fundamental para un país que esté llevándote hacia el futuro? Porque el futuro de un país está prácticamente en la educación, la cultura y la salud, ¿verdad? El deporte es fundamental, pero es prácticamente en un tercer plano, pues, pero aquí fundamentalmente para que un país progrese, para que un país mejore, para que un país avance, para que un país tenga visión de competencia internacional, tenemos que hablar de la educación en primer término, en segundo lugar, pues, también la salud, un país enfermo, ¿imaginaste vos? Un país enfermo, enfermo como yo, ¿ah? No, hombre, entonces, enfermos mentales, enfermos, no, hombre, imagínate, pues, ¿hacia dónde iré yo? No, entonces, un país como decía, como decía, ¿cómo se llama? Como decía ayer un amigo, me decía, que dice que le preguntó un español, le preguntó, ¿usted es de Nicaragua? Sí, le dice, yo soy de Nicaragua, ¿qué? Ah, le dice, es el país de los vulgares, sí, ¿qué? Y jugó a la gran tal, le dice, le contestó, dice, no, pero no es cierto, no es cierto, no es cierto, no todos tenemos esa, esa situación, ¿verdad? No somos un país vulgar, somos un país que vamos construyéndonos acerca de la cultura, pues, y ahí, nos conocen así, pues, como vulgares, pero no es cierto, pues, no es cierto que todos somos así, es falso también, ¿verdad? Que no tenemos cultura, que no tenemos educación, pero, volviendo al tema del presupuesto, creo que lo que es fundamental, pues, ¿verdad? Es que, fundamentalmente, todo esté ligado, asociado, hacia el presupuesto, con la parte de educación, pues, ¿cómo restringir la educación? No, eso no es correcto, pues, ¿verdad? No es bajo ningún punto de vista. Entonces, si yo fuera presidente, como lo decía yo en algunos programas anteriores, yo diría, bueno, aquí la parte fundamental, el presupuesto para educación, 100%, para la parte de los salarios de los diputados, 25%, hay que reducirle aquí, ¿verdad? y fundamentalmente de todo eso, ¿verdad? Y, eh, presupuestos para salud, 95%, ¿verdad? Para que haya educación y tengamos salud, más médicos, más profesionales en la salud, más especialistas, ¿verdad? Porque vos te vas ahora a un hospital, no hay especialistas, y te dicen ahora, no, aquí ya no hay especialidades, váyase a el otro, y ahí, pero en el otro no te atienden, imagínate vos, entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Ah? Ir a caer a las manos de los médicos y especialistas privados, ahorita, en la actualidad, los médicos privados se están chineando, los médicos y especialistas privados, por eso no se quieren ir de Nicaragua, porque actualmente se están chineando, y entonces, ¿qué pasa? Los jubilados, los pensionados, los que ya logramos llegar a esa meta, imagínate, ya no podemos, ustedes dicen, para ir a un hospital, hora y media para que te saquen el expediente, y tres horas para que te pesen, te tomen la presión, y cinco horas para que te atienda un médico general, y llegar buscando a un especialista, no, 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 aquí no hay, váyase a tal lugar, pero allá no me atienden, entonces, imagínate, voy a tener que buscar, ¿cómo se llama? para el que te va a hacer el examen de la prota está, Leonel, ¿ah? ¡Buenos días, Nero, para el chine! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! La verdad es que, ahí se dejó el día, ahí se dejó el día, nada más, y cuando entran al consultorio, son cinco minutos los músicos que lo atienden, ni lo revisan, ni nada por el estilo, y tranquilo, tiene una insuficiencia tal, dice, tome la receta, te va a la farmacia, no hay aquí, se vaya a comprarla. No, pero la verdad que así es, a veces en el caso de estas clínicas prevencionales, hay ese problema, a veces es difícil, cuesta ya la llegada, pero, lo que vas a ir a estar ahí adentro, lo más serán cinco minutos, porque no te atienden como debe de ser, sino de que, No, y a veces quieren que uno le quiera pedir. Ah, es correcto, así, y uno le iba a pedir, uno le iba a pedir que lo atiendan, porque ya pagó, todo lo que yo estoy recibiendo como pensionado, ya lo pagué, ya está adelantado. Y pagué, imagínese yo, cotice 20 años, desde 1977 hasta el 2017, y todavía seguir pagando, hasta el 2007, ¿ah? Todavía para el IP, y demasiado, casi 1.900, 1.900 semanas. Sí. Ah, y son cuántas, 750? 750. No, me le di todavía. El doble. Sí, hombre, no, para que me atiendan bien, para que nos atiendan bien, Sí, es correcto, sí, porque la verdad es que, para eso es, cuando contribuís a eso, es para que el futuro, pues, tenga un bien, una buena atención en el futuro, pero, lamentablemente, a veces pasa de que crees, de que llegas a pedir, y llegas a decirles algo, y eso es prácticamente lo que vas a buscar, y lo que has venido, este, guardando prácticamente, para que te atiendan en el futuro, efectivamente, y ojalá, que aquellos que lo logren, logren llegar, porque a mí, por lo menos, y ahí, yo lo voy a decir, pues, prácticamente, y ahí, yo, mi último trabajo, personal, profesional, ¿verdad? fue a la par del expresidente, Enrique Bolaño, yo era su bibliotecario personal, y no, y lo digo sin temor, nada, y ahí, es mi trabajo, yo trabajé ahí con él, cerca de 6, 7 años, y ahí, yo ganaba, qué sé yo, pues, decirle, 700, 800 dólares, que hoy debería de ser, mi pensión, su pensión, así, ¿qué va a ser? Bueno, me dan como 200, imagínese, me están robando, me están bateando con uno, con un 35, 7 partes 35, porque no le aumentan, y le ponen un 38, y con una campana, como la de, ¿qué? como la campana del pueblo, para que no se le pase nada, no, como decía mi tío Cleto, te están bateando con una troza, vamos al cambio, me duele, vamos al cambio, y vamos a estar hablando, sobre un tema muy bonito, Álvarez, después de las 8 de la mañana, nos va a estar hablando, sobre, sobre, Roberto Clemente, no podíamos dejar de hablar, sobre, Roberto Clemente, este día, último día de mañana, ya regresamos, Deporte, Ribera, presencia en el deporte, nicaragüense, estamos en Managua, Chinandega, León, Estelí, y Río Blanco, todo en materiales deportivos, placas de reconocimiento, trofeos, artículos de calza, y pesca, le confeccionamos, el uniforme de su preferencia, Iglesia, y Escalvario, dos cuadras, alango, 75 horas arriba, 22, 50, 56, 53, Deporte Rivera, presente en el deporte, nicaragüense, puesto, 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 es la pelota, puesto, puesto, es la pelota, para todo Nicaragua en Deportes Rivera que está presente en el deporte nicaragüense Atención amigos de Chinantega ahora Nica Bus, tu empresa de transporte internacional entre Nicaragua y Costa Rica, te informa que podés comprar tus boletos en cadencia Chinantega ubicada contigo al consulado de Costa Rica para la observación y llamar al teléfono 505-2340-1637 en Managua al 505-2222-2276 Costa Rica 506-2221-2581 Nicaragua internacional en Estudio de Caragua Si te gusta el béisbol menor el béisbol juvenil el béisbol mayor o profesional te gusta el softball femenino el softball más bonino anúnciense aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre en Radio 800 la gigante de Nicaragua para 2255-2766 o bien a nuestro celular 83-93-84-21 Producciones Deportivas Pisa y Corre Escuche el programa deportivo que se corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800 entrevistas, comentarios, noticias todo acerca del softball, béisbol y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre Pisa y Corre en Radio 800 la gigante de Nicaragua con la cultura todos los domingos a partir de las 7 de la mañana si usted quiere participar de este programa llámenos 22504-800 22504-800 838-1041 en Radio 800 a b Así cantando el cantante ahora, vaya, o sea, eso se llama secuenciado, estoy cantando yo, y entonces diría en la española, guay, llego a blanca, diría en la española, que le calificaron, y después diría arriba, chiquitín, arriba, ahí es, ahí es, charly, me dice Domingo Cato, sí, hombre, me dice, sí, me dice, claro que sí, saludó al licenciado Alfredo González, la consulta médica en la clínica privada me dice, vale 30 dólares, me dice, aquí en este señor, mira a Charlie así que tenés que estarme no, vean que ya lo que iba a encender y todavía le dice el médico a uno, venga la próxima semana, eso significa otros 30 dólares así es la cosa así es, así es, no tiene nada, dice Pedro, ¿quiere que lo chequee? vengase la otra semana y así va y así sucesivamente y a la próxima semana dice, mire que subió el combustible vale 35 dólares paso a paso hasta llegar a los 60 no, y le dice ese examen no vale 30 dólares vale 50 dólares veis, te lo estoy haciendo barato ya mire encendió bala encendió en promociones todavía todavía así es que pues hombre le fue mal a este muchacho de los Tigres de Chinas Degas a este muchacho a los Tigres de Chinas Degas le fue mal le fue mal en esta temporada a este muchacho Jan Ripley ¿verdad? este muchacho que el día pildea bien y es rapidísimo ¿verdad? buena defensiva buena defensiva muchacho pero ocasivamente bajó bajó sí, efectivamente 20 ponches obtuvo este muchacho en los pocos turnos que tuvo así es que estadísticas lo dicen claramente exactamente así es que también otro asterisco que tenemos ¿verdad? de los Tigres de Chinas Degas es que los Tigres no estuvieron en este problema que están metidos ahorita actualmente con los gigantes de arriba porque de acuerdo a los últimos juegos que yo tuve viéndolo los Tigres de Chinas Degas perdieron prácticamente por errores el juego que perdieron el viernes el viernes yo tuve ayer también esos juegos son los errores cuatro errores un partido que me hizo un liderazgo el viernes aquí en el Estado Nacional los errores los patíricos sí y es más tuvieron que cambiarlos y es más errores errores y no bateaban 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 entonces eso ofensivamente se cayó la ofensivamente se cayó eso le agrega que los errores más que no batean es difícil pues que vas a hacer algo sí no 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 ¿no está en el computador si no lo cambiamos ¿dónde? no 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 hay nada aquí no hay nada ah entonces no hay ese equipo no me importa vamos a dar el cambio pues en el cambio vamos a cambiar entonces en los últimos cinco juegos en los últimos el equipo de los Tigres de Chinandega perdieron por errores o se cambia aquí pues perdieron por errores lo que significa que prácticamente a la defensiva prácticamente que a la defensiva el equipo de los Tigres de Chinandega se hubiesen ganado tres de esos cinco partidos que prácticamente perdieron por errores por errores y esa defensiva no se les hubiera caído efectivamente creo que los Tigres de Chinandega hubiesen clasificado por encima del equipo de los indios del borde así es y quien tuviera allí fuera el Chinandega y no el equipo de los indios del borde efectivamente pero lamentablemente se cayó lamentablemente se cayó la defensiva del equipo y la defensiva y la ofensiva del equipo de los Tigres de Chinandega y hoy ese juego es clave para ellos imagínense van a ver ese juego con el equipo del Rivas donde difícilmente otro equipo como el Rivas que está en esta situación con ese con semejante equipo que tiene el equipo del Rivas que ha venido de menos a más pero hasta ahorita pues carburando no le lleva el ímpeto tampoco al equipo de Rivas como no quiere ganar claro se mira muy pasivo esperense es que lo que pasa es que un equipo que semejante trabajo es la mejor planilla que ya se me ha dicho que es el equipo del Rivas pues el mejor pelotero el mejor espalado pero un equipo cuando viene de menos a más y con semejante trabajo que este equipo del Rivas oye hay que ponerle cuidado hay que ponerle cuidado pero es un equipo cuando viene de menos a más es peligroso pareciera que hasta ahorita que hasta ahorita se están poniendo en train los peloteros porque ya en la recta final están comenzando a levantar están comenzando a levantar y eso los dos juegos que le ganan el poder a medida de la semana es lo que lo levanta el equipo del Rivas que es lo que pasaría también en la dirección digo yo porque este muchacho el manager del Carlos Sosa creo que es más que hombres hasta se ponen de día y en el cajón en el cajón pues no es que muchos lo hacen pues muchos van a ir aquí no lo hacen y este muchacho ha tenido ese gran interés de estar ahí de estar tejiendo en el cajón de Cochevo en la tercera base y no quieren ganar están ocupando la suerte como dicen así es que esos son algunos de los asteriscos que hemos visto en estos últimos juegos de la Liga Profesional Nacional que la defensiva prácticamente es un factor determinante para poder haber clasificado el equipo de los Tigres del Chinandega cinco juegos y los errores con la defensiva prácticamente se le cayó fatales efectivamente así que ah que si los juegos en el juego extra de hoy ¿verdad? suman las estadísticas si efectivamente las estadísticas suman ¿verdad? ¿por qué? porque está disputándose todavía el liderato de bateo entre Javier Robles que ya no tiene oportunidad Hilton Calderón y por supuesto de lo que puede hacer hoy William Bask que también está peleando por el liderato de bateo si no y que es un juego extra más que va sobre estos juegos son si dice por eso es un juego extra y que cuenta con la etapa regular todavía así que el único el único chance que va a tener ahora William Bask y que podría porque este es un tremendo toletero un tremendo toletero la serie la serie es verdad entre estos equipos tanto el Rivas como los Tigres del Chinandega en las series actuales en las series de la etapa regular pues quedaron 4-4 4 juegos cada uno ganado y ¿por qué el juego va a ser en Rivas? el juego va a ser en Rivas ¿por qué? porque el equipo de los Tigres del Chinandega le fabricó 35 carreras a el equipo de los Tigres de Rivas si 35 y Rivas fabricó 36 ante los Tigres del Chinandega entonces por eso como las series quedaron empatadas pero el segundo criterio el segundo parámetro de evaluación o de que se tome en cuenta ¿verdad? para este juego este entonces son las carreras permitidas son las carreras permitidas exactamente correcto entonces Rivas le fabricó 36 a los Tigres y los Tigres le fabricaron 35 al equipo que es la mínima que es la que le dé derecho al equipo de los Gigantes de estar allá y si hubiera sido así con el Boer hubiera tenido que venir aquí a Managua efectivamente también ¿por qué? porque el Boer o bien si hubiera ganado ayer el equipo de los Tigres de Chinandega el juego hubiese sido hoy en Riva en Riva no, perdón en Managua en Managua sí, porque si es correcto si hubiera sido en Riva hubiera sido ese juego también porque el Riva le fabricó 33 al Boer y el Boer fabricó 38 entonces hubiera sido aquí aquí en Managua cuando lo llegaste se me encontró el Boer si hubiese ganado el equipo de Chinandega bueno, así que sigue de líder sigue de líder en las ediciones del Béisbol Profesional nuestro amigo entrañable Ronald Gar quien tiene 50 cuadrangulares en estas ediciones del Béisbol Profesional no hay otro que lo supere actualmente ¿verdad? en las cuadrangulares ¿será que habrá otro? yo no hay otro toletero que pueda salir actualmente de momento no le va otro que se miraba que podía ir avanzando lo que pasa es que lo van a superar ahorita en el momento por lo que pasa es que ya Ronald Gar ya viene en decadencia por allá un ron dos rones y viene en decadencia ya lo que podrían estar ahí liderando ese departamento podría ser este Montiel y entonces por la decadencia que ya viene Ronald Gar porque ya como estaba diciendo Alfredo es el líder en este rubro en la profesional 50 cuadrangulares no contando con los de Pumares no no solo los profesionales y el día de mañana 31 de diciembre en el estadio nacional ahí en las oficinas de bueno en el salón ¿verdad? de conferencias mañana mañana será la escogencia de los dos refuerzos las escogencias son libres son libres son libres de acuerdo al sistema de competencias son libres dos dos extranjeros o dos nacionales ¿vos a quién escogerías en el caso de León? en el caso de León en el caso bueno en el caso de León el primero que cogería sería León ahí porque acordémonos de que es el primer lugar siempre el primer lugar y después lo último el tercer lugar vienen del tercer lugar en la segunda escogencia vienen los que te quedaron en el tercer lugar el grupo del tercer lugar entonces bueno con León ¿quiénes son los que quedan ahí? ¿y ahí se va a decir ¿por lo de Chinandella que se vaya? ¿tenemos que empezar ahí? ¿si fuese a Chinandella? no, pero es que en el caso de León en el caso de León correcto como León ¿qué va a buscar en el comercio? en el mercado ¿cuándo estás tú? en el caso de León tendríamos que ver qué es lo que busca León ¿qué es lo que busca León? ¿quién es el ciense que está buscando? yo te diría el primero número hoy sería sería a Vicente Padilla ¿ah? a Vicente Padilla por Picheo por Picheo claro que sí pero si él está ahí pero Vicente está con León Padilla está con León ah sí me he equivocado si es que se ve el Chinandella el Chinandella sí que se diría correcto cualquiera van a la contienda hoy bueno habría que esperar digamos porque no, pero ¿qué buscaría? bueno León ¿qué le falta en este momento? digamos ¿un receptor? un receptor ahí me diría yo bueno sería ¿le roto? ¿ah? sí es correcto el cachar del Chinandella sería una la mejor opción la única opción yo no vi que le dieran mucha oportunidad a este muchacho Rodolfo Bónico no diga el Chinandella ¿será que ya no estaba? ¿cómo no? no, no porque ahí siempre hay un roto ayer por ejemplo mire yo que con base llena metieron a tirar a este muchacho Elian Miranda verdad un muchacho novato pero ¿por qué yo dije? ¿por qué no meten a Rodolfo Bónico? es un muchacho que tiene más con más de experiencia también si viene de haber un pichero más fuerte un muchacho más firmado y que podría yo dije haber un contacto más además por el corring también de este muchacho o este muchacho Elian Miranda bueno si ustedes ven uno que es bastante crítico y observador no es que diga que yo tenga un observatorio pero un día de estos mi hijo Alfredo González Jr él es bien observador y me dice aquí me dicen los peloteros nacionales no corren no corren y si nosotros vemos la diferencia la mayoría de nuestros peloteros corren con los talones puestos sobre la tierra sobre la puntilla no corren la puntilla entonces vos ves la mayoría la técnica no la tiene no la tiene o se las aplican pero se las dicen los entrenadores pero ellos no las aplican no las aplican sí es que así es muchas veces lo que pasa también que está viendo el nacional que como la técnica no es que le haga falta porque hay nacionales que vienen del fútbol rentado no sé hay nacionales que vienen entonces pero todo eso les se lo enseñan entonces que se convierte el nacional puesto aquí como un pelotero como paraán por decir algo porque ahora cualquier batacito no te corren no te forzan un mal tiro y eso es difícil porque el corredor el bateador está para eso no das el batazo vos no sabes que es lo que puede pasar en una jugada es presionar exactamente porque el pelotero que no forza hacer un tiro con más fuerza a un defensor no está haciendo nada porque el defensor va a mirar que ese pelotero no está haciendo ningún esfuerzo entonces tira tranquilamente han completado la jugada después de que hay que el pelotero ofensivo tiene que meterle con toda hogar y no lo hace apenas viene con una jugada de frente y apenas medio hogar ya ellos van menorando la velocidad por eso yo decía que ayer con respecto a este muchacho creo yo que ahí fue una equivocación una mala decisión en el momento yo digo si tienes a Rodolfo no hubiera un otro muchacho porque tienes base llena imagínate un batacito ahí de frente para doble play y ese muchacho no corre prácticamente mirando a un muchacho que ama su peso y él corre prácticamente con los talones en la mayoría porque nosotros vemos y observan pues yo digo observan porque nuestros corredores nacionales son bien lentos lentos entonces por eso es que cuando estamos en la cuestión de la liga de prospectos nicaragüenses por ejemplo este muchacho ¿por qué ven a este muchacho destacarse a este loquera le digo yo a este muchacho Tristan Hansa este muchacho porque ese muchachito digamos a ese muchachito a las 60 yardas Charlie Martez te la hacen 6'3'6'4' o sea es rapido porque vos lo vas a ver correr y él te corre prácticamente con la punta del dedo porque es ahí donde hace el impulso para agarrar más velocidad hay que acordémonos también después de que los nichitos ya los traen más sangre ellos su velocidad pues más que si ellos aplican la técnica ya tienen un biotipo natural y muchos parámetros se miran muchas muchas cosas se miran ahí si nosotros nos ponemos a estar observando muchas cosas ahí nosotros miramos el espectador y lo que estamos viendo ahí estamos viendo las fallas entonces si miremos ayer lo que hizo este muchacho el rayo en una tirada en la segunda base si ese muchacho se ha tirado de frente ese hombre era pero él lo estaban esperando tremendos tiros porque Janior tiene la dirección que tiene eso es lo que vale la dirección que tiene Janior Montes el tiro fue perfecto a la segunda base el hombre estaba esperado no solamente no solamente no solamente eso porque no solamente se valora el tiro la puntería sino también la manera en la reacción que él saca la pelota el guante y eso el tiempo el tiempo correcto la seguridad no mantiene mucho y hacer el macoteo y sacar la pelota entonces el rayo era el esperado en la segunda base pero él vino sobreviró su cuerpo se tiró un abanico y el hombre quedó que claro que fue una jugada imagínate imaginémonos ustedes si ese muchacho hubiera tirado de frente y aún así tirándose un abanico fue una jugadita bastante cerrada pero el lombaer estaba ahí en una posición buena y miró que era un 6 entonces esas técnicas los peloteros tienen que estarla teniendo ahí siempre sobre en estas jugadas y peor en estos juegos semifinales y finales así es que mañana aquí en el Estadio Nacional de Managua dos dos refuerzos libres extranjeros o nacionales bueno la metodología pues es que León en la primera ronda escoge de primero de segundo va a escoger el bóer y de tercero el que gane hoy entre Rivas y los Tigres del Chinandega y en la segunda ronda pues escoge el que quedó en tercero de segundo pues escoge siempre el bóer y de último en la segunda ronda escogerá el equipo de León yo creo que por ahí efectivamente aunque el bóer aunque León tiene a Rafael Estrada a Rafael Estrada pero creo yo que no lo han estado utilizando no lo han estado utilizando entonces creo que sería la mejor opción parece que sería ahí León el otro que el muchacho pues saca su patazo de pronto pues de pronto que dicen que le van a hacer un monumento no sé dónde pero eso fue y el viernes y el viernes ¿a dónde le van a hacer el monumento? para las carreras él la regaló él es ahí el problema cuando cuando hace las cosas pues como dicen la victoria la victoria tiene muchos muchos padres ¿no? y la derrota es huérfano cuando vos haces algo es ahorita cuando vos estás haciendo buen trabajo todo el mundo te aplaude pero cuando ya un error te votan si no miremos a este muchacho puede por eso no hay que decir alabaste pato hay que esperar hay que esperar porque si no miremos si no miremos también la ofensiva creo que lo ha llevado ahí también a los vídeos del poder la defensiva del señor es cierto que por allá da su patazo y da su patazo importante como el día de ayer pero lo mejor de él su mejor rubro es su guante es su guante ese muchacho ayer no se le fue ni una pelota y es más patazos difíciles patazos en el hoyo y que no tiene un bracito chupito nada tiene un buen balín el hombre la cobertura que él tiene es bastante grande y el rolling que llega ahí es bastante difícil entonces el poder se ha visto beneficiado en la ofensiva del señor del top de los idiot del poder después de que el idiot del poder hoy el día de hoy va a estar tiene un completo y va a estar una buena entrada el día si claro normalmente en este campeonato ha sido mejor las entradas en los departamentos que Managua Managua ha sido bastante tranquilo pero lo que es León Chinandega y Rivas han tenido buenas entradas así es que los indios regresan a una post temporada con el triunfo conseguido después la noche de ayer ante los tigres del Chinandega esto ubica pues a los de la capital en segundo lugar garantizando tres juegos en casa durante la semifinal los gigantes ganaron a los leones ayer esforzaron un juego extra este domingo ante los tigres a las cuatro de la tarde y el escenario del juego extra se define por el segundo parámetro que es el que ya estábamos mencionando de las carreras anotadas como ya habíamos adelantado y esta última carta que se jugarán serán pues entre tigres y Rivas será un capítulo nuevo entre estas franquicias que han disputado las últimas dos finales de la pelota profesional nacional así que prácticamente pues el equipo de los leones de león quedó en primer lugar con 14 ganados y 10 perdidos ya completaron sus 24 juegos los indios del bóder igual quedaron con 12 y 12 los tigres del chinandega están con 11 y 13 al igual que los gigantes de arriba con 11 triunfos y 14 derrotas y así que ya están pues los indios del bóder la tropa de julio sánchez que ayer repetimos venció a los tigres del chinandega 7 carreras por 4 en chinandega y se metieron a la siguiente etapa a la semifinal así que explotaron pues al venezolano al dominicano marco frías que lanzó 4 entradas 1 tercio 6 carreras de ellas 3 limpias incluyendo un cuadrangular solitario de además pues de en el primer turno al bate en el primer inning y el ganador pues fue osman manzanares que tiró 3 inning hombre este muchacho después de ese bolazo regresó ¿verdad? a lanzar de gran manera Christian Rugama lo tenemos adelante le escuchamos buenos días Christian Rugama dice que ya tiene manager el equipo de Estelí para la primera división y que Christian Rugama será el asesor principal desde el jardín central pero mejor díganmelo usted Christian Rugama buenos días está en su programa deportivo pisa y corre buenos días bueno primeramente un saludo a todos quienes están escuchando esta revista a través de Radio 800 esta revista que no es necesidad de buscar a grabarla a través de otro equipo de equipo para poder tener la mejor información de nosotros solo usted le da like y ahí está toda la información en el momento que usted la desea a nivel de lo que es la revista pisa y corre bueno licenciado bueno ya esta noticia está corrido en este que ya Gilbert Smith será el manager cuando se anduvieron cotizando quienes podrían ser los integrantes para dirigir el equipo de este yo considero que el equipo de este mismo solo es manager aquí creo que hay que hacer una reestructuración una reingeniería alrededor de la junta directiva poner apropiado yo considero que aquí han pasado manager después de nuestro amigo martinero que sí es el meritorio que ha hecho el mejor trabajo a través de los años como Robert Guillén y el profesor Bayardo Molina y ahí los otros han venido quedando debiendo ante el equipo estiliano porque creo que en este momento este league podría estar perdiendo muchas figuras que ya van caucando en su rendimiento dentro del fútbol aquí en el equipo de este league y que ya a nivel nacional lo conquiste considero que no tenemos el relevo porque las dos últimas categorías que es donde yo considero podríamos estar siguiendo alimento para el equipo de primera división no lo tenemos podemos ver que en las dos categorías tenemos cinco derrotas tres victorias no hemos hecho mucho un ficheo que en esta triple A permite casi una carrera por inning entonces el bateo tampoco fue el gran espeluznante y eso hace pues que pudiésemos ver no tener los grandes talentos para el relevo generacional del equipo de primera división y cuando que también ya don Armando Montenero ha tenido su problema en el brazo Messi García que también ya va haciendo su curva hacia abajo y así muchos peloteros como Ramón Flores que podría parar de nuevo en el equipo de Nona Segovia donde hemos perdido a un mismo de Navides donde también así pues han perdido un muchacho que ya con la reglamentación podrían abandonar su categoría y eso hace que el equipo este vino le veo mucho futuro alrededor de la competitividad más ya no creo que venga a salvar esa responsabilidad mientras la junta directiva aquí no haga plante ya un plato de trabajo que llegue a aumentar un desafío dentro de la juventud y que esto pueda dar suplir al relevo generacional del equipo vestidiano y eso creo que el único equipo que lo ha aprovechado para mí en esto de los Pumares el relevo generacional ha sido Nueva Segovia Madrid el mismo Chontales que ha hecho tremendo trabajo guapo que le ha visto traer figuras porque este mi carece de esas figuras que necesita para ver la competitividad en el Pumares pero bueno hay que esperar el 2019 ojalá que seamos uno de los mejores competidores pero la junta directiva tendrá que hacer un plan de trabajo al desarrollo del fútbol aquí para la primera edición de lo contrario pues creo que nosotros no nos queda más que participar y ver como dice usted desde la casa porque al estadio por el comprometido no estar desde que hemos tenido problemas con la junta directiva del equipo de primera división alrededor ya del equipo del campesino licenciado bueno no nos queda más que esperar pues hoy está la final del sector el regadillo donde van a jugar los primos de San Francisco allá vamos a estar nosotros transmitiendo a través bueno ahora lo hemos hecho transmisor de lo que aconseja en los campos del equipo del campesino a través de una radio local y decidimos también pues allá en Miraflor serie final que se jugará entre el robleal y los tigres a pesar de que el equipo de la Zacayagua está protestando licenciado un juego que se realizó sin haber dado las medidas de terreno el rayado la caja todo esto pues que concierte de limitación de terreno se vinieron el equipo de la Zacayagua protestando ante la Junta Directiva la Junta Directiva de la Liga no vino no dio resolución y se vino a la Municipal y ahora la Junta Directiva Municipal confinca el partido y hace clasificar a los equipos tigres de Oro Verde que son los clasificados contra el equipo del robleal que ya estaba esperando a uno de los dos ganadores de Zacayagua y el equipo de los tigres en vez de ir a un quinto partido clasifica un solo caos como se dice en la ley al equipo de los tigres bueno hay que esperar que pasa ahora en la departamental porque los muchachos están apelando a la departamental para ver si se puede dar el quinto partido y no así la confiscación del tercero que fue que se jugó allá en el campo de Oro Verde alrededor del veículo campesino bueno y ya para el tren se definirá todo lo que va a arrancar alrededor del veículo campesino para el 6 de enero y iniciar la liga de sectores aquí en el municipio de este día así que muchas gracias esperando licenciado dice Leonel López que ya tiene el pavo que va a ser mejor la gallina del 24 este 31 y que tiene vueltas de cartón para que no se le caiga la sopa porque el plato puede comprometerse y no llevar los platos donde le den los poquitos de sopa en este 31 así que revisitarlo esperar un 2019 esperar a todos los que hacen de una u otra manera aportes al deporte a aquellos entusiastas del desarrollo y de las problemáticas que siempre nos da el deporte y creo que vamos a convivir este 2019 a superarlo para ser uno de los mejores y dar el desarrollo y el talento a nivel nacional así que muchas gracias licenciado un saludo a tu familia un saludo a todos los amigos a nivel internacional bueno aquí anda el novato Alcidio Serrano por eso y adentro de Costa Rica a pasear aquí en este día acompañarlo a nosotros como familia deportiva que nos hemos hermandado desde Costa Rica y aquí en Nicaragua así que muchas gracias licenciado un saludo a Lionel López el que está detrás de Radio 800 en los controles así que muchas gracias licenciado claro que sí mi estimado Cristian Rugama por su participación sus comentarios y su aporte aquí con nuestro programa deportivo Pisa y Core vamos a ir al cambio Lionel vamos a ir al cambio Charly Martés Néstor Palavichini cuando regresemos la pelea del año en el boxeo y por supuesto los desastres que hubieron a nivel internacional en los deportes yo tengo un desastre un desastre un desastre tengo yo cuando regresemos también vamos a estar hablando acerca de el campeonato nacional triple A hoy hoy se dice hoy inician las semifinales hoy inician las semifinales hoy inician las semifinales y la final también ¿ah? y la final no, la final es mañana mañana sí, o sea, no, las semifinales o sea, no, las semifinales sí, hoy porque en la triple A sí, sí porque la sí, va a ser a las dos sí, se va a hablar ya que Rubí se va a la una de la tarde se va a hablar por la tarde sí hoy mismo sí, hoy se define todo ah, sí aquí está, aquí estoy viendo aquí audíces ah, bueno, yo creí que era la semifinal no, la semifinal Alfredo va a ser aquí en el estadio en el activo Dini Martínez correcto y a la una de la tarde la Jackie Robinson Chontale Masaya así es Rivas León son las semifinales bueno, vamos a ir al cambio cuando regresemos a la vuelta a la, 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 a la vuelta de la esquina ya volvemos deporte presente en el deporte nicaragüense estamos en Managua Sino Andegra León Esteliz el Vino todo en materiales deportivos placas de reconocimientos trofeos artículos de calza y especias reconfeccionamos el informe de su preferencia iglesia escalbario dos cuadras al lago setenta y cinco horas arriba veintidós cincuenta y seis cincuenta y seis cincuenta cincuenta y uno cincuenta y uno cincuenta y uno el ... ... distribuida por creador ... ... ... ... El fútbol femenino, el fútbol masculino, anúnchese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre, en Radio 800, la gigante al 22, 55, 27, 66, ponen a retrocelular, 83, 93, 84, 21, o Producciones Deportivas Pisa y Corre. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800, entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del fútbol, béisbol y otras disciplinas deportivas, Pisa y Corre en Radio 800, la gigante del dial con cobertura nacional, todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. Telefonos en cabina, 22, 504, 800, 22, 504, 801, 88, 10, 41, 14, señal internacional, 800 AM. ¡Esto es diciembre! Que buena, que buena, que buena, que buena, la noche buena, que buena, la noche buena, una salvo ya comprarte. Ok, ok, regresamos nuevamente Recuerde usted que estamos en su programa Pisa y Corre solamente aquí en Radio 800 La gigante del dial Con poder original 8 de la mañana con 6 minutos La hora se la damos por cortesía De Pisa y Corre aquí en Radio 800 Saludos para Mayrita Avilés que está escuchando el programa Saludos Mayra, mañana mal día Me está diciendo Alfredo González que tenía para ir a ver El huevo el día de mañana Así es de que quedaste sentadita ahí en la casa En tu botaquita con tu pantuflita Esperando a los nietos Esperando a la marmada de chingüines Y así es de que Seguí con tu pantufla ahí Que esto es frío Mayra Abligate bien el suéter El gorrito ahí para andar ahí en la nieve Así es de que no te me refieres Mayra Saludos para Mayra Avilés Sí, sé que hasta la carusa Le compré un gorro Hombre, qué calteada Mayra Saludos pues para todos los que están en sintonía De nuestro programa deportivo Así que la semifinal es hoy en el triple A Efectivamente como lo estaba diciendo Néstor Palavecini También el día de hoy El día de hoy en la triple A de los muchachos de 17 y 18 años Culmina hoy, mañana nada que ver Mañana todo el mundo al party si Dios así lo permite Así que el día de hoy se termina todo En el estadio, en el antiguo estadio Denny Martínez Ahí va a la primera hora y a la segunda hora Segundo y tercer lugar y la gran final allá en el Jackie Robinson Así es que no sé para dónde va a ganar este campeonato Ya que los actuales campeones, los Tigres del Chinandega Sí, los juveniles fueron eliminados Y el equipo de Masaya está ahí en la semifinal Y se va a enfrentar a primera hora pues ya a esto A las 8 de la mañana frente al equipo de Chontales Ahí está Omar Cisneros al frente del equipo de los Chontaleños Y en la otra semifinal es una llave muy importante Entre el equipo de Rivas y el equipo de León Interesantísimo Ese juego es bueno Sí, el León-Rivas ¿Qué podría ser esa otra llave para la final de la profesional? Me aburico ahí esa gran final entre Masaya y Rivas Masaya y Rivas Sí, hombre Sí, otra final Sí, otra final Pero fíjate que también Masaya anda muchachos bastantes que estuvieron Creo que anda como 7 u 8 muchachos que estuvieron Actualmente en la sub-23 Exactamente E igual manera Chontales Anda muchachos que estuvieron en la experiencia Tienen alguna acumulación de alguna experiencia Con la primera división Entonces yo creo que por ahí viene la Bueno, ya no podría ser Chontales-Masaya en la final Pero yo creo que por ahí Masaya-Rivas puede ser Sí, sí Una muy buena final Así que lamentablemente no la vamos a poder ver Bueno, así que Bueno, y Charlie Maltés A usted que le encante el boxeo Y por supuesto para los oyentes que les encante el boxeo La pelea del año La pelea del año a nivel internacional Yo la clasifico como La de Saúl El Canelo Álvarez Y Gennady Golovkin La pelea número 2 La número 2 Esa fue para mí la pelea del año en el boxeo a nivel internacional Y por supuesto que También hay algunos desastres Que se vieron, digamos, a nivel internacional Como por ejemplo Lo que hizo esta tenista internacional Serena Williams Ese fue un desastre también deportivo a nivel internacional Lo que suscitó también alrededor de Lo que está pendiente De el juicio que le viene A Cristiano Ronaldo Por evadir Impuestos Impuestos Y ya está Dicen que ya Solo está esperando ahorita Porque como él está en Italia Entonces lo van a traer a España Para enjuiciarlo Ahora en los próximos Días de dinero Entonces sería uno de los Prácticamente difíciles Para esa gente Tanta plata para después llegar a eso Por ahí Anduvo involucradito también Messi Claro Arregló sus cosas ahí Messi Messi también anduvo involucrado En esa cuestión Sí Así que para mí Pues entonces Charly Martínez Para usted Esa es la pelea del año La de Gennady Golovkin ¿Ah? El Gennady Golovkin Sí Es la buena Es que no había otra más Es que si no hay sangre Si no hay sangre Si no hay sangre No se levanta nadie La copaca Es como cuando no hay horror No le está Ahí se levanta la copaca O cuando no hay errores O cuando no hay errores No es que cuando hay errores Lo derramos la cabeza Y comienzan a tirarle de todo Yo creo que Dentro de la lista Que tenían Para esta premiación No había otro Que compitiera Con el Gennady Golovkin Y el Canelo Sí Bueno Y hay que ver también Pues todo lo que viene Posteriormente Alrededor de este tema A nivel internacional ¿Verdad? Claro Y el Y el Y el Nocado El Nocado Para la Del año Para que Tober González Fue 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 Lo mejor Según A nivel nacional Según El Internacional Bueno Internacional También Porque Según El Nocado Y Nocado Nocado dio al bueno que perdió pues el muchacho ya la segunda defensa pero lamentablemente hay que premiar los saludos pues para César García Jerry Antonio Roja Flores y por supuesto que a Paulito Saldaña hombre ya que Pablo nos está sintonizando y nos está viendo si los tigres dice dice Paulito Saldaña ha dicho una tiene un esclógeno dice que un tigre herido es un tigre peligroso así dice él que es un tigre peligroso pero bueno y ahí tigres peligrosos pero yo no los veo peligrosos Pablo Saldaña yo no los veo peligrosos porque han estado ahí no sé pues han estado flaskeando han estado mal del equipo adelante le escuchamos está en su programa deportivo pisa y corre solo quería preguntarle que ahora son los juegos ahora en las tardes y ustedes que van al terreno digan que me cambien en el casco a ese el hombre el abinero derecho el concheño este no hay como se llama el nervio que le agarra a todos los días cuando hable claro que sí claro que sí mi estimado gracias el abinero derecho del bóer avión roble avión roble pero no es concheño roble está diciendo roble está hablando pero es concheño es concheño no es de 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 roble albert william saludos también para pablo saldaña hasta mi país el orgullo de mi país soy yo el orgullo de chinandega de ranchería también para barney valto dano saludos pues para barney que está haciendo gran esfuerzo ahí con los chiquitines alrededor de los categorías piwi cómo se disfruta cómo se disfruta entonces quedó asustado porque no había visto eso dice Néstor lo que es la parte de las piwi en ese nivel fuimos la otra vez invitados ahí por el comité organizador de la categoría piwi la categoría piwi en 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 nosotros nosotros teníamos un juego hoy el día de hoy casualmente estaba viendo ahorita que está haciendo la categoría piwi el día de hoy está saliendo aquí en la prensa la felicidad las felicitaciones que nos están dando pues salimos del grupo de con los pelotelitos de la categoría piwi la categoría doble a y nos salen felicitando ahí porque estamos ahí en retratados ahí en la prensa donde salen felicitando a henry lope y le dan las felicitaciones porque dice que tenemos entre 60 y 70 niños y así aproximadamente entre estas tres categorías el día de hoy se va a enfrentar la categoría piwi versus lo tanto allá en el barrio de la Quintanina en el estadio socios de allá de la Quintanina y también nosotros teníamos un juego allá con el equipo de allá de Nagarote está pendiente ese juego de ir allá con ustedes Néstor Néstor no hay que decir de Nagarote sino en la piwi y Nagarote Martial no hay piwi no hay nada en Nagarote sí en Nagarote allá así que bueno vamos a ver pues qué pasa con esto de la categoría piwi que también los muchachitos de la categoría piwi están jugando con la pelota weston especial para esos chavalitos la categoría piwi de galería haciéndole propaganda es un chavalito gordito que andaba ahí es el chalimante esa día que fui nos aprende esta pelota es esta pelota para juzgarme quiero comérmela me dice esta pelota para juzgarme y es que es aguajita pero antes la ponían en agua con esa pelota que no tengo nada pues con la pelota brinca brinca como sapo brinca una piedra los chavalitos andan como locos como tontines para acá los terrenos aquí no son para esa pelota para otra categoría la doblea la categoría de esta piwi los niños con esa pelotita la pelota y que bien es la foco decente porque pueden jugar de noche y la miran bien y sabes cuál es lo más interesante también gracias a Fabián y a Isaac Rodríguez que me dice don Alfredo que es lo que necesitan los niños para el hogar y lo más importante es que le fabriquen una pelota especial para los niños y nos hicieron caso por eso es que nosotros le agradecemos sí 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 lo único que valoraron fue la fabricación la fabricación la calidad porque a veces la estaban haciendo muy durita no leo bájenle la 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 exactamente sí y le bajaron y para para hasta ahí pues claro y por ejemplo fabricar pelotas por ejemplo para categorías de 10 y 12 años también verdad si hombre fabriquen estas pelotas porque son exclusivas también para los muchachos y lo bueno pues es que la Weston es por eso que nos sostiene verdad por las ideas yo digo por las ideas locas que le damos nosotros y no hacen caso pero ya ven la pelota Weston se está vendiendo más que pan caliente aquí en Nicaragua verdad y cómo se consume la pelota Weston la S200 para jugar softball la S300 para jugar softball Nicaragua y Centroamérica está jugando con la pelota Weston ahí en la yo por eso ahora que la gente me dice Alfredo hay pelota Weston si igual tal tal si vaya yo les recomiendo que las compren por caja verdad o por cajones ¿por qué? porque se consume se consume después no hay no hay pero es que hay gente que se la lleva y ya está en la reventa también entonces ¿qué van a hacer? las ligas yo le digo vayan a hacer como ligas vayan a hacer como ligas a comprar cada equipo que se compre su cajita de 6 así ya tiene para 2, 3 fines de semana o más pues porque la pelota Weston se consume a veces dicen que van a unos campos donde vaya y se perdió la pelota y dicen ¿qué van a hacer? tenemos la de malo en el atendamos la llamada telefónica está en su programa deportivo Pisa y Corre la verdad es que yo lo estoy hablando porque había escuchado sobre la pelea de Cristo que no sale bueno sobre el deputado y es que en la línea de golpeo es parte de la sociedad deportiva y yo quería comentar algo ¿cómo puede haberse ido a pelear a cualquier pelea que vaya en la liga? bueno en esta pelea Cristo se va al 80% y todo va al 100% de su facultad como mucheador y nos ponemos a pensar en lo que dio el entrenador que dio a alguien como Cristo y dice vamos a esta pelea confiados y quedamos al 80% que no al 100% yo no entiendo cómo es que no hay un espíritu de realidad sobre lo que es la responsabilidad de los campeones entonces el resultado ahí está pero que después de todo hay una defensa pero después una excesiva caída que tal vez porque no fue provocado nosotros no vimos tan grave pero no importa así que bueno también saludo para más que más lo hagan cuando estaba en el poder y en la bonita pasada que estaba en el que cantando con la con la con el cancho muchas gracias por su comentario y su participación gracias por las bendiciones e igualmente reiteradas para usted y su familia y que el año nuevo lo atropelle que el próximo año usted y la familia lo atropelle con salud y bienestar y trabajo eso es lo que digo lo atropelle bien la salud exacto y que Dios ahí lo tenga siempre es que me decían José Omar que lo atropelle la salud la parte positiva exactamente es que ahora te mandan tantas cosas por las redes sociales y entonces me estaban diciendo que cuál era la canción que se identificaba conmigo entonces me dicen tu canción favorita que se identifica como es vivir la vida a propósito el comentario sí yo creo que a un combate internacional no se va mal preparado claro claro que sí se va mal preparado lo que lo que realmente tuvo problemas este Cristo González porque la verdad es que hasta la hora de la pelea se decía y se dice que iba en un 80% de su preparación la verdad es que se habla de que días antes del combate él tenía compromisos en su negocio porque tiene un negocio y que se trasnochaba pues para atendiendo su negocio y esto es de que si eso se dijo pues verdad pero si realmente es así hizo mal porque iba para una pelea muy importante para él y no definir en el momento qué es lo que querés o trabajar o te definís a ver tu negocio o continúas haciendo prácticamente el colchón que es el que te va a mantener en el futuro entonces pero a esta pelea lamentablemente llegó muy mal preparada y ahí están los resultados pues lamentablemente ya perdió su corona perdió en este caso en esta revancha y en esta pelea en esta segunda defensa de él la pierde y decía en una entrevista a él me gustaría me gustaría que me dieran la oportunidad de la revancha si eso se diera para mí fuera ese muy importante pero de esta forma ese yo iría bien preparado al 100% pero cuando a veces recordemos que se ha vendido la idea de algunos boxeadores que dicen van en su totalidad de la preparación pero al final es lo contrario definitivamente que eso hay que tenerlo muy en cuenta también de parte de los entrenadores de parte del cuerpo técnico que está ahí en la esquina o todo lo que son alrededor de estos temas de los boxeadores sobre todo que están al frente de los muchachos y creo yo que eso es determinante la preparación en cualquier disciplina deportiva a la que vayas a nivel nacional o a nivel internacional si no tenés disciplina si no tenés preparación obviamente que siempre lo hemos dicho acá alrededor del tema del béisbol bueno nuestra preparación nuestro fundamental nuestro principal tema digamos en ese sentido pues para mí para mí para mí para mí viene la primera división pero para mí debería ser esta categoría que está ahorita en la sub-18 para mí esa debería ser la primera división muchachos que auxilien hasta los 18 20 22 años porque es nuestro fuerte ¿por qué? porque esa es la competencia a nivel internacional a nivel mundial por eso hay que ver el béisbol con capacidad de visión de país y el futuro exactamente ¿por qué? porque ya uno es 38 ya uno es que no ese ya dio su mejor año hombre démosle espacio entonces a los jóvenes porque son los que están con sed y hambre de demostrar a nivel internacional de esas competencias no lo o sea aquí tenemos capacidad si tenemos capacidad tenemos talento hay mucho talento solo basta que veamos nuestro béisbol nuestro deporte rey con visión de competencia a nivel internacional más que ahora vienen los juegos en los juegos olímpicos a nivel mundial vienen el béisbol ¿ah? entonces ¿qué es que no lo ha probado? ajá claro así bien vamos a ver pues entonces ¿qué pasa con esos temas? pero vamos a hablar un poquito con Alfred Álvarez son las 8 de la mañana con 24 minutos a ver que nos comente un poquito acerca de lo que no pudimos comentar el domingo pasado acerca de esta gran gloria como lo es ese gran compromiso que tenemos con Roberto Clemente ¿cuánto le debemos nosotros a Roberto Clemente? ¿cuánto nosotros hemos visto y hemos dado aquí por Roberto Clemente? ¿ah? ¿qué hemos hecho nosotros por Roberto Clemente? un estadio dos estadios nada más y en el mundo ¿cuántas cosas hay sobre Roberto Clemente? pero bueno tenemos ya a nuestro amigo especial allá en Miami Alfred Álvarez un tema que no pudimos obviamente tocar el domingo pasado pero bueno tampoco podemos dejar pasar mi estimado Alfred Álvarez sobre esta gran figura este ícono y estábamos comentando casualmente ahorita cuánto le debemos nosotros los nicaragüenses a los boricuas a Puerto Rico ¿verdad? a la isla del encanto con esta gran personalidad que entregó su vida por Nicaragua y otros en Nicaragua se aprovecharon de la situación de Roberto Clemente pero bueno hablemos un poco porque tenemos todavía temas deportivos mi estimado Alfred Álvarez que nos comente cómo siente usted como cubano y alrededor de la colonia de boricuas que radican en Estados Unidos y por supuesto que en todo el mundo con este tema de el gran personaje o la gran personalidad como lo fue el señor Roberto Clemente para Nicaragua bienvenido mi estimado Alfred Álvarez que esté en su programa deportivo pinza y corre acá en Managua Nicaragua muy buenos días don Alfredo muy buenos días para usted para toda esa lista audiencia que siempre ahí está en todos los momentos ¿no? sintonizándonos y esperando también a que llegue el momento este que yo tengo el orgullo ¿no? el gran placer de que usted me llame y que nos pongamos a hablar de lo que nos gusta que es el paypal pues sí don Alfredo es imposible ¿no? a una a un solo horas de que llegue el 31 de diciembre ¿no? en el que miles de personas van a sentarse a celebrar la llegada del 2019 ¿no? como quizás también nosotros lo vamos a hacer pero en la mente de los que amamos este deporte siempre el 31 de diciembre trae consigo también un recuerdo por lo menos para mí y siempre trae recuerdo de que es el día en el que para mí ¿no? en mi opinión el más grande pelotero latino de todos los tiempos dio su vida por ayudar a otras personas y ese es el sacrificio máximo ¿no? dar la vida por otra persona es lo más grande que puede que puede existir esto hizo Roberto Clemente sin ninguna duda sin ninguna duda todos sabemos que bueno en Nicaragua ¿no? esta linda tierra en la que tengo el punto de hablar con ustedes todos los mismos sufrió ese terrible temblor de tierra y Clemente que era una persona que hacer hacerle bien a otros era su prioridad de esto estaba soy tengo el gustazo ¿no? de ser amigo personal uno del historiador oficial de la liga de béisbol Roberto Clemente el señor Jorge Colón Delgado y hablábamos de que justo el 28 de diciembre fíjese usted el 28 de diciembre Clemente impartió en Puerto Rico lo que fue su última clínica de béisbol este hombre no descansaba Clemente no descansaba Clemente mientras no había béisbol era ayudando a todos los pobres en Puerto Rico ayudando a todos los pobres en países latinos llevando el béisbol a todos lados llevando su nobleza su ayuda a todas las familias que podían y fíjese usted que no descansó el 28 estaba haciendo una crítica el problema de Nicaragua pasa se entera de que las ayudas las estaban robando muchas de las ayudas que mandaban entonces él se hizo asegurar él mismo de que esa ayuda llegara y desafortunadamente pierde la vida yo de Roberto Clemente además le puedo decir que yo creo que ya solo se han jugado y jugarán peloteros latinos grandes liga pero a mí sin duda este ha sido el más grande no solo porque fue una estrella latina en su momento abrió las puertas no solo a los peloteros latinos sino le abrió también con la prensa y usted ayer me comentaba que le había gustado el escrito que subimos a la página no lo escribió lo escribió un mis colaboradores Tony Meléndez quien además es puertorriqueño y que ama muchísimo a Roberto Clemente y no solo que llegó a ser el primer miembro del salón de la fama latino sino que es que estamos hablando don Alfredo de un negro de los más grandes inolvidables que jamás han existido o existirán porque es que el legado de Clemente va más allá del hermoso juego de béisbol yo tuve la iniciativa el año pasado y varios ya esa iniciativa existía pero bueno yo el año pasado yo realmente primero no sabía que existía la iniciativa no me enteré que sí yo tuve el atrevimiento no sé si usted lo sabe esto lo voy a decir aquí al aire para que mucha gente se entere yo tuve el atrevimiento de escribirle una carta a Rob Manfred el comisionado de béisbol de las grandes ligas pidiéndole que se retirara el número 91 de Roberto Clemente en todo el béisbol ¿por qué? porque varias cosas yo creo que Roberto Clemente ¿verdad? es es más allá del PSOE más allá del béisbol Clemente no solo y entiendo que la figura de A.K. Robinson es inigualable pero es que Clemente no solo rompió la barrera de lo que era también el color en lo que solo es latino ¿verdad? él rompió muchas barreras Clemente sufrió discriminación igual que la sufrió de A.K. Robinson pero también sufrió doble discriminación o triple yo no sé si usted se recuerda que Clemente la prensa decía Bobby Clemente no le querían decir ni siquiera Roberto Clemente Clemente estaba tan orgulloso de sus raíces latinas que cuando gana la serie mundial Clemente agarra el micrófono y cuando el periodista lo va a entrevistar le dice quiero decir algo en español es uno de los momentos para mí más emocionantes más lindo de la vida de Clemente como tan orgulloso de sus raíces él habla primero en español y le manda un saludo a sus padres le manda la bendición a sus hijos ¿verdad? esos momentos imborrables de la memoria yo le escribí muchísimas explicaciones le dije que una de las razones por la que los latinos y esto es un detalle que no sé si la gente se ha dado cuenta los latinos han dejado de usar el número 91 los peloteros latinos ya no lo usan en un momento determinado lo usó Carlos Delgado ¿verdad? lo usó Samy Sosa en honor a él pero después que se creó este movimiento muchos peloteros latinos se sumaron a la idea de no usar más el 21 y yo hasta le mandaba una lista de los peloteros que usaron el número 21 de la liga en el año 2017 y eran menos de 20 y además de eso no eran latinos no había ninguno ningún latino lo había usado le explicaba mira es que esto lo están haciendo los latinos porque muchos peloteros de la liga incluido se han sumado a esta iniciativa de decir retiren el 21 retiren el 21 ¿verdad? él me respondió y tengo y nunca he publicado la respuesta esta es la primera vez que estoy hablando de eso yo primero le doy las gracias a Ron Manfred por haberme respondido una carta porque realmente no tiene por qué hacerlo lo hizo me respondió la carta diciéndome que no iba a retirar el número pero que él entendía que la grandeza de Clemente por supuesto que él creía que ya existía un premio con su nombre y yo le decía mi carta inicial sí pero es que un premio una placa en Cúper y sacan no son todo el mérito que merece un Roberto Clemente ¿verdad? y otra gente decía bueno ¿por qué retirar el 21 de Clemente si no retirar el número 3 de Ben Rue? con todo el mayor respeto que se merece el bambino ¿no? Ben Rue la realidad es que como persona Clemente no tiene comparación solamente con Jack Lloyd porque no es lo que tú hiciste en un terreno es lo que hiciste fuera de un terreno es como tú impactaste a toda una sociedad Clemente es un antes y un después para nosotros los latinos ¿verdad? no sé qué usted opina don Alfredo si quiere agregar un poquito más y que podemos seguir hablando aquí de Clemente sí efectivamente nosotros acá en el staff por eso le preguntaba aquí a Charly Martez al igual que a Néstor Polavichini y a los oyentes ¿verdad? que siempre comparten con nosotros esa inquietud aquí hemos sido en cierto momento ha sido también un poco el respeto ¿verdad? hacia esa gran personalidad y el ícono mundial y a la figura latina como lo dice el señor Roberto Clemente yo pues mi respeto ¿verdad? hacia esa gran personalidad sin embargo aquí el nicaragüense pues aunque se ha dicho ¿verdad? que hay que retirar el número de que no lo usen pero sí pues todavía figuran en algunos de los jugadores nacionales no obstante creo yo que Nicaragua siendo la contraparte del sufrimiento y todo lo que vivimos con ese terremoto ¿verdad? de 1972 efectivamente pues creo yo que he tenido como 12 14 años por ahí y lo más terrible digamos es como actualmente esa gran figura digamos nosotros como nicaragüenses somos los que deberíamos o debemos todavía de darle mucho más real ¿verdad? porque acá en Nicaragua solamente bueno en el mundo no sé el nombre de calle estatua y todo lo que se ha hecho pues pero Nicaragua creo solamente el estadio de Masaya una localidad por donde yo habito estadio Roberto Clemente pero que un estadio que bueno fue estructurado o fabricado o construido por el después de los años 70 imagínense y recientemente puede creo que hace como cuatro años ¿verdad? el estadio impartió Roberto Clemente ¿verdad? acá en la capital Managua y ahí paremos de contar como dice Charly Malteco no tenemos nada entonces ¿cuánto le deberíamos o cuánto le debemos nosotros a esa gran familia a Doña Vera a sus hijos Roberto Junior efectivamente todo lo que en el mundo también se hace alrededor de esta gran figura yo creo que en particular no es que seamos malagradecidos sino que yo creo que debemos de estar todavía más conscientes en el mundo lo que dice usted y ahí tiene toda la razón Nicaragua al igual que el mundo pues debería estar digamos con esta gran figura ¿verdad? de lo que hizo un ser humano por un país no solamente por su atrevimiento por decirlo así de venir a entregar su vida o venir a entregar vibra o lo que sea pero entregar su vida creo yo que eso no tiene nombre para nadie en el mundo fíjese que eso es una crítica constructiva lo que usted está haciendo y le voy a vamos a decir le voy a echar una leñita más al fuego fíjese usted que no sé si sabe que Roberto Clemente es el uno de las si no es el latino es uno de los latinos más homenajeados en el mundo entero pues en Europa don Alfredo en Europa hay parques y escuelas con el nombre de Roberto Clemente y eso dice mucho y está claro que si en Europa en Alemania uno de los parques más importantes se llama el parque Roberto Clemente si eso está en Alemania en Europa en todos lados como no va en Nicaragua en Nicaragua debería ser para mí también ahí estoy de acuerdo con esas críticas que ustedes hacen debería ser el país o el segundo país que más vamos a ver alimentar la leyenda porque es que Clemente es una leyenda muchos dicen mira una de las cosas que yo le mandaba a decir el comisionado es que aquí fue un activista y luchó por los derechos humanos Clemente no Clemente fue un luchador incansable por los derechos humanos fue totalmente activo en la lucha contra el racismo aquí en los Estados Unidos de hecho el que va a convertirse a un amigo personal del doctor Martin Luther King Jr y fue uno de los jugadores que encabezó la protesta de no jugar el día que muere que asesina al doctor King la conciencia social de Clemente de Don Alfredo era extraordinaria para nosotros no solo él es nuestro también él es nuestro un hombre que estaba con los que sufría con los pobres con los que nadie se acordaba de ellos eso era con los que Clemente muchas veces prefería estar y ayudar de hecho y estas son historias que no cuentan sus familias son historias que cuentan amigos conocidos y estudiosos de la vida de Clemente los 25 de diciembre Clemente ni siquiera los pasaba completo con su familia Clemente salía desde temprano a ayudar a todas las personas que él sabía que no tenían dinero comida se pasaba ese día entero en la calle dándole comida a los pobres y llegaba a su casa tardísimo ese ese era Roberto Clemente con los que necesitaban y estaba el impacto que ha tenido Clemente en la sociedad tanto latina caribeña como en todo el perón es más grande que ningún logro o ningún premio que le puedan poner con su nombre por eso es que yo siempre abogado por esto de retirar el número 21 de Roberto Clemente y si en este caso no me estoy enterando por usted ya me había dicho de que bueno que en Nicaragua quizás no es no es suficiente las cosas que hace de verdad que se hacen por Roberto Clemente en este caso y le voy a agregar una cosita final sobre el tema de Clemente fíjese si la presa discriminó a Roberto Clemente y todo lo que tuvo que sufrir este hombre que la prensa decía que él era hipocundriaco sin saber que ese hombre había jugado con plagado de lesiones plagado de lesiones sin embargo cada partido daba el 110% ese movimiento después lo que él hacía así era porque tenía un problema terrible en lo que era la sermica y sin embargo jugaba y el hit número 3000 de Clemente él le confesó a otro inmortal que en este caso inmortal desde la parte de lo que nos gusta nosotros a don Fero Ramírez él le confesó yo necesito que el hit 3000 mío sea un hit limpio porque si no esta gente de la presa se van a dar un barquete quiere decir que hasta su último momento hasta su último tuvo que luchar con una presa hostil y por eso cuando da el hit cuando en la narración esa inolvidable que quedará para siempre de Fero Ramírez con el hit número 3000 Fero dice limpio como él lo quería ¿por qué? porque a Fero Sech no nos puede aguantar el decir limpio como él lo quería él quería que fuera limpio porque el juego anterior él había traído un rodado dentro del cuadro había llegado 500 primeras y después lo anotaron error pero al principio había sido hit y la presa se había caído desde lo que usted sabe hablando de Clemente hasta el último hit que dio en las grandes ligas que fue ese inmortal ese increíble hit número 3000 que todavía y seguro mañana lo vamos a estar poniendo ahí en las redes y recordando ese hit 3000 y recordando por supuesto también un poquito sobre la vida de Roberto Clemente Excelente mi estimado Alfred Álvarez un gusto haber compartido con usted efectivamente creo que de esta personalidad por los años y por lo que nosotros mientras Dios nos preste vida pues vamos a seguir escuchando y hablando sobre Roberto Clemente y ojalá pues que perdure y que perdure y que perdure toda la vida verdaderamente todo lo que esta gran persona al igual que como son verdad y la mitad que nos une deportivamente a tanto boricua a tanto cubano y efectivamente creo yo porque aparte de los otros temas políticos eso bueno no nos interesa a nosotros pero sí la unidad con los boricuos verdad para mí es enseñable y creo yo que vamos a seguir hablando y comentando acerca de Roberto Clemente y todo lo que nos apasiona para que nos une sobre todo a través del tema del béisbol un gusto alfred sus últimas palabras de decisión pues y acá para seguirnos escuchando al igual que nuestra etapa yo le digo a usted que lo atropelle que lo atropelle que lo atropelle la salud y el gastar y las cosas buenas para el próximo año bueno mira para mí este 2018 ha sido un año mágico ya estamos a horas de despedirlo y una de las causas por las que ha sido un año increíble no es solo porque bueno un proyecto que empezó en el 2017 como fue con la base llena se ha vuelto una cosa tan bonita y que está creciendo tanto y no parte de todo eso es haberlo conocido a usted haber sido parte de este programa y bueno le pido a Dios que me dé mucha salud para que estar en este programa del 2019 2020 2021 2022 y todo el tiempo que sea necesario le pido también entre mis planes de lo que le pido a Dios para el próximo año conocerlo a usted personalmente aquí que pueda venir aquí a Miami que podamos estar juntos en los campos de entrenamiento de las grandes ligas ahora próximamente en marzo y quien dice que no un día poder estar ahí en Nicaragua con usted en vivo en el programa también le quiero mandar saludos a los muchachos que están ahí con usted a Charlie a Néstor también un abrazo los quiero muchísimo y por supuesto desea hablar a Leonel López a Leonel López me está haciendo señas a Leonel López en el control también a Leonel a Leonel también a todos los que están ahí en cabina no bueno yo quiero que me le envíe un saludo especial también a la audiencia y a la administración de la radio porque si no usted sabe seguro seguro no a la audiencia es lo principal también a la administración de la radio que me permite y le permite a usted que este programa sea posible le permite no me permite hablar de lo que me gusta a mí y hablar con usted que es una gran persona y bueno por supuesto lo principal que es deseable al pueblo de Nicaragua un feliz año 2019 que Dios lo bendiga que todas las cosas buenas se vuelvan todas las cosas malas se vuelvan buenas y que todas las cosas buenas se vuelvan aún mejor muchas gracias lo quiero muchísimo y si Dios quiere aquí estamos en el primer programa de 2019 muchas gracias mi estimado Alfred Álvarez un abrazo también y bendiciones para ustedes de esa comunidad cubana y en especial para usted que nos une esta gran amistad y por supuesto que la vamos a seguir sembrando vamos a seguirla regando y vamos a seguirla cosechando para que siga creciendo 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 mucho más un abrazo mi estimado Alfred un abrazo se les quiere feliz 2019 igual bueno ahí escuchamos pues ahí escuchamos a nuestro corresponsal y amigo Alfred Álvarez desde la capital del Sol Miami así que saludos pues me dice ahí está ahí está el boricua bueno bueno vamos a ver para no mirar el cambio y yo tengo tengo a ver tenías algo que comentar no no la besamos con Félix Rivera Félix Rivera desde Puerto Rico bueno ahí tenemos a Félix Rivera aló mi estimado gato Félix Rivera estaba en sintonía estábamos hablando sobre ese ícono pero tú que eres boricua y esa amistad que nos une bienvenido acá al programa deportivo Pisa y Corre y qué mejor escuchar de un boricua hablando para Nicaragua Félix Rivera bienvenido a Nicaragua a tu programa deportivo Pisa y Corre muchas gracias Juan por esta llamada estaba muy contento porque como tú sabes pues Clemente falleció un 31 para llevar ayuda a Nicaragua ¿verdad? y eso pues ha cargado hondo en tanto en el pueblo de Nicaragua como en todos los pueblos del mundo sí efectivamente el gato tú que conoces Nicaragua y que conoces la pasión por el deporte que han dado tú alrededor de la Little League por supuesto que nos hemos encontrado a nivel internacional en eventos deportivos ese sentimiento que siempre nos une con los boricua tu persona con mi persona con el señor Carlos Baum con el señor todos los señores pues allá del directorio internacional de las pequeñas ligas de Williamsport por supuesto que eso es lo que más nos ha unido a nivel internacional en los últimos años pero el sentimiento complemente creo yo que entre Nicaragua y Puerto Rico también ustedes nos ha unido mucho más eso va a decir eso va a decir Nicaragua es un país de mucho béisbol mucha gente buena humilde siempre nos hemos caracterizado por visitar ese país que bueno Gato y siempre estamos ahí bueno triste a veces verdad cuando suceden aquellas cosas que habíamos leído a través de la prensa internacional de ese complejo en San Juan Puerto Rico que se había perdido pero bueno que había la lucha por restablecerlo pero hay cosas que también se hacen tanto en San Juan o en Puerto Rico exclusivamente como también por acá en la parte de Latinoamérica Europa y en otros países que tienen al señor Roberto como esa gran figura a nivel mundial si Roberto ha trascendido de Puerto Rico y prácticamente pues es de todo el mundo prácticamente Roberto pues siempre se caracterizó por ayudar a la parte humanitaria era una persona humilde y que le gustaba ayudar a los peloteros a los jóvenes cuando dirigió el equipo de San Juan y cuando jugaba acá en San Dulce y además de eso pues siempre estaba pendiente a las personas que tenían problemas para ayudarlos tú sabes yo yo te voy a hacer una anécdota muy importante yo hace como dos años fui a un a un modelo de Pittsburgh y me encontré en William porque ese día había vida libre en William porque no había juego y viajamos a Pittsburgh entonces entramos al estadio y me cayeron la lluvia en la área que estábamos nosotros detrás del home y subimos a protegernos arriba después cuando se fueron la lluvia pues bajamos entonces el asiento mío pues se había mojado un poco y yo pues andaba con un pantalón deportivo porque me iba a sentar y siento que me tocan por detrás de la espalda una persona cuando miro la persona me está dando una toalla un americano y me dice oye yo andaba con un suerte que decía Clemente 21 atrás y entonces la persona me dice tenga la toalla sé que ese espalda del asiento que ese apellido no merece mojarse que yo no yo yo me se me paga a los pedidos y espérate y después de otro afuera en el estadio me preguntó de dónde nosotros éramos está vendiendo tickets para el juego y nosotros somos de Puerto Rico entonces el tipo sale y dice ah la tierra del héroe me imagino me imagino gato bueno un gusto haberte escuchado compartir con nosotros acá en nuestro programa gracias por seguirnos y espero que para ti la familia de allá de Salinas Puerto Rico que tengo gratos recuerdos al igual que de San Juan verdad la familia boricua siempre para mí ha sido bien unida alrededor de este corte especialmente tu persona verdad al igual de digamos también toda la gente que está pues alrededor del tema de la little leído de williamsport dímelos la oportunidad de conocer también al masajista de Clemente Martín García si don Arturo me contaba una vez que él que él le mandaron a buscar la Pittsburgh para que Clemente no se le dejara tocar de mal nadie solamente esa persona de don Arturo si lo mandaron a buscar porque le daban un masaje por la tarde y por la noche va a estar de cuatro o cuatro bueno un abrazo también bendiciones para ti la familia que la pases bien el 2019 seguimos escuchando nos dejo a ver cuando nos encontramos en un torneo de estos internacionales de las pequeñas ligas tienen que hacer algo por Nicaragua aquí estamos flackeando con esto de las pequeñas ligas de William por un tema aparte pero bueno ya vamos a comentar más adelante si hay un congreso en Aruba el mes que viene si efectivamente a ver si nos invitan para ver que podemos hacer y llevar nuestras inquietudes gracias un abrazo un saludo pues gracias igualmente ok bueno ahí escuchaban pues a Félix Rivera el gato le digo yo desde San Juan Puerto Rico así que bueno ya ni fuimos al cambio pero bueno ahí tenemos que más así es muy bonitas las impresiones que han dado y sus anécdotas que vivieron todo lo que estaba diciendo también Alfred lo de Roberto Clemente que subí el número 3000 y la verdad es que la capacidad de Roberto Clemente ha sido lo mejor de un gran de un latino ha sido algo hay una de más hay una de más ok adelante además lo atendemos amigos yo todos los días lo escucho yo soy una persona de la extensora edad mira yo viví yo viví tenía una hija tenía una misión con dos días de operación de de operación que como sea una cesárea y yo siento a Roberto como un nicaragüense por la sencilla que no su vida su vida por Nicaragua porque yo viví en terremoto yo viví en terremoto yo viví sobre la 15 porque estaba en el hospital del seguro social mis hijos le apasé levantando los pies con los muertos sobre la 15 de septiembre para mí Roberto Clemente es inmortal aquí en Nicaragua no se le hará el lugar que él merece porque aquí hubo un parque aquí en el centro de Malagua donde se hubo un terremoto al nombre y que tuviera la imagen de Roberto Clemente yo soy una persona de la tercera edad de los 66 años y yo siempre recuerdo eso porque es muy lindo una persona que da su vida por Nicaragua para mí es igual como Rubén Barillo por lo tanto esa persona que te habló es un pozo pequeño mencionado yo le agradezco de todo por su yo vivo aquí en Vía de Venezuela Managua de Nicaragua yo todos los días domingos los escucho a ustedes mi nombre me siento Fernando Vega Vega muchas gracias mi hermano Fernando gracias por escucharnos y gracias por compartir esas bonitas palabras y sobre todo de de identificación con este tema que es bonito que es importante también para nosotros porque impresiona el sentimiento que es bien 46 años 46 años después todavía se vive como que fue ayer efectivamente sí yo creo que es que eso hay testimonios también ¿verdad? muchos testimonios alrededor de Roberto Clemente así como hay testimonios que como decía Alfred que Clemente como era dentro del cuadro también así así lo era fuera del cuadro y yo creo que lo importante es eso el atleta tiene que ser igual dentro y fuera del campo entonces y esa imagen yo creo que es más afuera claro el aspecto que tenía afuera para la sociedad era grande y hasta la fecha para los 46 años de su vida pues de su partida pues la gente todavía lo recuerda como que ha sido ayer y seguir haciendo y seguir haciendo sí es más como decía Alfred también yo miro un reportaje también de que Roberto Clemente era discriminado cuando llegó porque él como no hablaba bien inglés pues vos sabes que llegando él no hablaba su inglés era bastante bajísimo pues entonces lo discriminaban a él se burlaban porque su inglés era muy bajo que decía las cosas como que si estuviera las estuviera diciendo en español porque su pronunciación no era muy buena pues no era muy buena la pronunciación de él claro en los comienzos y ahí cuando comenzó esa discriminación que se le hacía a Roberto Clemente y hoy se iba contra la prensa la lucha entre la prensa y hoy se iba a dar un homenaje a Roberto Clemente en el estadio Roberto Clemente aquí en el en el reposo pero no se va a doy lo propusieron para el día de mañana así es mañana es de las 9 de la mañana ya muchos niños se dan se estarán dando cita ahí en el estadio Roberto Clemente en las pequeñas ligas definitivamente que para mí pues que es lo mínimo una moción que es lo mínimo que se hace con memoria si Roberto eso mismo pero de igual manera verdad acá deberíamos de hacer más por ejemplo eso lo que hizo Alfred Álvarez de enviar esta carta al presidente el señor Román de la de la grande liga de retirar el número 21 con todos los latinos igual aquí en Nicaragua lo usan lo usan eso debería pues debería haber un decreto imagínese que no quería debería haber un decreto un decreto un decreto nacional aparte de la asamblea el número 21 no se debe utilizar en ningún deporte menos en el béisbol imagínese que dice que no quería ni que se le mojara pues el número 21 y le dieron la torre para que se haga entonces que clase de respeto le tienen a nivel internacional pueda a Roberto definitivamente así es que bueno eso pues impacta así como nosotros hemos estado nosotros compartimos Charly Martín aquel congreso que hubo te acuerdas el dato la gente que vino exactamente en la mitad Japón en la mitad Japón que estuvimos allí pues con toda esta gente que vino de Puerto Rico que vino bueno de Estados Unidos no se echa libertad era cantidad mucha gente de afuera vivieron sí así es y se compartió esa ese ese congreso exactamente ese congreso y mucha gente pues dijeron sus palabras ahí muy bonito muy bonito ese congreso que tuve esa vez que estuvimos ahí en la mitad Japón así es efectivamente y fue alrededor siempre verdad sobre el tema de las Little League de las pequeñas ligas y nosotros pues ahí está votada la gente pues de es que esto verdaderamente las pequeñas ligas te abren espacios tremendos pues verdad y eso gracias a Dios pues a mí en particular que me gustan las pequeñas ligas que me gustan pues verdad a mí la primera división para ser honesto no me llama la atención pues yo prefiero ir a los vivos y las categorías infantiles y eso pues soy religioso pero atendemos la llamada telefónica a Leonel adelante le escuchamos buenos días señor que le gusta pisar y correrse ¿verdad? no no charles los saludos y ya pues el domingo pasado digo las felicitaciones de nadie pues un buen día también para desearles un venturoso año venidero que la paz nos cobriga a todos ¿verdad? y podamos seguir transitando así por el sendero de la paz Alfredo charles pues el número 21 está prohibido el béisbol aquí en Nicaragua pues inclusive lo puedes usar como te diría yo en la manga o sea todo el uniforme puede tener el número 21 en la manga haciendo ¿verdad? el reconocimiento a Roberto Clemente pero usados el uniforme además fueron a los extremos pues que si a alguien se le pasa como ya ha sucedido el número 21 el uniforme pierde el juego yo creo que es extremo ¿verdad? pero si la leí aquí podría ser un primera vez llamado de Albert Einstein y digo yo mira quitártelo no lo vuelvas a usar o sea el próximo domingo el próximo sábado ya caes o sea Albert Einstein pero aquí de hecho en cuanto entras al campo de juego con el número 21 ya ha entregado el año ya ha sucedido aquí en el Dorado pasó dos veces ¿ves? para aclararse pues y lo siguiente pues estamos preparados y en ese congreso que hubo en aquí en el parque japonés pues Catín estaba todavía presidiendo William Paul y eso fue un beneficio un logro a que digamos el domingo quien se lo merece a Jorge Catín él fue el organizador de ese claro William Paul hace una colaboración creo entre 5.000 8.000 dólares a cada país un día en los congresos o sea para mostrar el congreso porque un congreso caro porque ya sabe operar y alimentación y boletos todo eso lo pone el país desde los congresos latinoamericanos de William Paul así es que así es que se mueve o nos movemos en ese sentido porque esperemos vamos a ver cómo nos va este año y como de vuelta pues saludarlo y felicitarlo y como dijo uno de los ponentes ojalá que lo malo se vuelva bueno y lo bueno se vuelva más bueno que sea la esperanza que tenemos todos los nicaragües yo no entendía pues y es bien interesante siempre la oportunidad que nos da muchas gracias a nombre de todos los padres de familia los hábitos los anotadores los que hicieron posible días bueno gracias a Julio Montenegro si vamos a irnos rápidamente pues tenemos unos saludos saludos a Oficio Corre igual a tu equipo de trabajo nos dice hay una más adelante le escuchamos ¿alú? sí adelante no se detenga sí para todo el personal ahí de la de la 200 tuviera mis propios años nuevos y pedirle y ojalá me pedirle a este aliento que nos deje en Pound de este año 109 que va a que va a de esta gente oye me lo han pedido y esto es política o este porque mira todo empezó con el seguro los quitaron el seguro y ellos se llegaron regando hasta buen día Justín ah no hombre Justín está dormido está descansando ahorita Un saludo a Justín que está descansando ahorita Justín Buenos días a los tres en cabina nos dice Rigoberto Mena desde Miami Félix Rivera feliz 2019 yo era un niño cuando murió Roberto Clemente yo lo sigo admirando que Dios nos lo bendiga donde Dios lo tenga dice Clemente vive nos dice Félix Rivera Mauricio Escobar está en sintonía y viéndonos a través de nuestro programa deportivo Pisa y Corre bueno son las nueve de la mañana en punto entonces bueno nada más desearle a nuestra audiencia un feliz año nuevo exactamente feliz año nuevo verdad que Dios me lo bendiga que me les permita planificar como decíamos en el inicio del programa que me les permita planificar que me les permita cumplir sus metas para el próximo año que todo lo que sea posible para el próximo año se cumplan verdad yo tengo tenía algunas metas verdad para el año 2018 ya me tenía para irnos verdad tenía tenía intenciones de poner una tienda de ropa fracasé tenía propósito para poner una paradería fracasé tenía tenía propósito de vender sotanas fracasé dice leónel lópez que ya todo el pan te lo ibas a comer quería vender sotanas fracasé ahí se fue la ganancia se fue ya por el último me dejaron ¿por qué no te volvés actor porno? ¿por qué no no me digas caballero tremendo ahora sí que la sacó del estadio en línea no hubiera que ver si le haría bolas había que ver una un chiqueo haciendo unos bajuntes haciendo unos bajuntes bajuntes peñitos la sacó de línea entonces todo más que hacer es la última emoción ya a ver que si se puede arrancar el 2019 también pues ahí si estaba miren lo atropeí y lo atropeí con un 35 entonces Charlie bueno 9 de la mañana en punto con esa alegría que nos caracteriza saludos pues para toda nuestra audiencia que sigamos cosechando éxito el próximo año ya viene nuestro sexto aniversario el primer domingo de febrero el primer domingo de febrero ya cumplimos seis años bueno yo por mi parte muchísimas gracias a Alfred González de Miami a todas las personas que siempre nos miran domingo aquí en su programa Pisa Corre a a los dueños de aquí de Radio 800 muchísimas gracias a todos ustedes por este gran espacio que ustedes durante seis años nos admitieron aquí a ustedes estar con ustedes en este bonito programa para toda la audiencia a todos ustedes que siempre nos han aceptado en este programa de Pisa y Corre Radio 800 a Mayra Avilés muchísimas gracias también por esa ese apoyo que siempre nos dio desde el inicio a Mayra Avilés ha sido uno de los protagonistas de este programa nuestra principal sostenedora de este programa efectivamente a todos ustedes muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias por siempre estarnos con nosotros escuchándolos nuestros chistes nuestras cosas lo malo y lo bueno que decimos porque no son las cosas malas hay que ser y además nosotros las personas pues nosotros aprendemos de la de la crítica muchísimas gracias hay que cuidarse y Dios mediante pues que tengan una feliz party el día de mañana junto a su familia junto a sus hijos hermanos y amigos y hay que tratar de ser mejor pues la cosa a salud especial también al hermano Luis Morales que siempre estuvo con nosotros pues Luis Morales muchísimas bendiciones hermano que siempre usted pues con sus oraciones estuvo en todo este año con nosotros y a las personas que muchísimo le gustaba pues cuando el hermano Luis Morales entró gracias felicidad Diosito Santo que nos ha dado este año hasta aquí ahorita y esperemos pues que el día mañana conviene todo muy bien y nos traemos el próximo ya de 2019 hay que cuidarse feliz año nuevo nos vemos el próximo domingo si Dios así nos lo permite continúen con la programación regular de Radio 800 la gigante del día y es la gran señal deportiva en Nicaragua ayúdame a brindar con tus ojos yo quiero sentir tu corazón yo quiero vivir lo siento muy sencillo ya necesito como es un visto oye que era que era una interés que un poquito se que era una cautividad que era una que era una que era una En ese día, vamos a ver, que es el programa, ¿no? Voy a hablar conmigo. Sí. Voy a hablar conmigo. Y a la... Bien, claro. Si no va a ti, yo no le pido jamás para mi ciudad, le pido perdón. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del softball, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio 800, la gigante del vial con cobertura nacional todos los domingos a partir de las 7 de la mañana.